Y lo prometido es deuda, amigos, y a Compras y Mal le encanta cumplir con todos sus compromisos, por eso es que en estos momentos nos encontramos con Fero Ochoa, que él es el ganador del tercer lugar en nuestro concurso del Día de San Valentín. Oye, Fer, ¿cómo te sientes? ¿Estás nervioso? Ya te vamos a hacer un pequeño cambio de imagen, tu corte de cabello va a cambiar, así que bueno, ¿cómo te sientes? Muy contento, la verdad, qué padre que haya estas oportunidades para todos los televidentes de Compras y Mal. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué te parece si entramos para ver qué asesoría te van a dar? ¿Cómo te van a tratar? Y pues bueno, manos a la obra, Fer, ¿te parece? Sí, Gaby, adelante. Vamos a entrar pues, amigos, a acompañarnos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está muy padre y además, bueno, te lo dejó muy a gusto para que tú también puedas manejarlo en casa, que eso es algo importante. Sí, eso es muy importante también, de hecho sí le pregunté y me dio algunos consejos de qué productos hay en el cabello y me siento muy a gusto, la verdad. Oye, qué padre, nombra, pues, y ahora sí que ya estamos viendo que eres todo un experto y que, bueno, nos están diciendo que aquí en el Salón de Jesús Chávez están, bueno, pues en este caso tú encargado del área junior. Sí, ya manejamos tres categorías que viene siendo el área junior, el máster y el platinium. Y, pues, en algunos casos soy máster y en la mayoría de las veces cubro el área junior. Ah, muy bien. Oye, no, pues qué padre porque ustedes definitivamente ya están especializados en todo lo que es cortes de cabello, maquillaje, o sea, toda la imagen es algo que es, bueno, muy importante que sea integral, que sea en un solo lugar. ¿A dónde nos podemos poner en contacto con ustedes? Nuestros números son el 455-8650 y el 792-7792. Nosotros nos ubicamos en Paseo El Tecnológico, número 315, Ampliación La Rosita. Bien, oye, no, pues, entonces invítalos tú, Fer, a que vengan y se hagan aquí su corte de cabello. Sí, claro que sí, que vengan todos los televidentes de compras y más y el público en general y van a recibir una muy buena atención. Así es, y bueno, Ale, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más que nos visiten y también en Facebook, Jesús Chávez Salón Spa y pues aquí los esperamos para cualquier servicio que gusten. Bueno, pues ahí estamos viendo en pantalla el antes y el después. En el caso de nuestro amigo que ganó el tercer lugar, vamos a irles presentando también los demás lugares para que ustedes vean que se está llevando a cabo todo lo que se les prometió. Y bueno, pues también agradecer de la confianza de ponerte en manos de este equipo y sobre todo de creer nuestras promociones. No, gracias a ustedes por hacerme parte de esto y pues aquí vamos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias también a ustedes, amigos, por continuar con nosotros aquí en Compras y Más. Continuamos.